Human cake Cheesecake Un cupcake Cupcake Está el camino ahí al lado, así que podemos seguir por ahí Si quieren se pueden dar la vuelta Está el camino acá arriba, al lado ¿Cómo darse la vuelta? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! Y aquí, surfeando el mar, campos de verdad, me voy a vivir. Y aquí, surfeando el mar, campos de verdad, me voy a vivir. Campos de metal, me voy a vivir. Y no vas a volver, dejarás de encantar, dejarás el odio que termina cuando duermes. Y volver a empezar. ¡Gracias! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Dejarás de encantar Dejarás el odio Que termina cuando duermes Y volver a empezar Dejarás el odio 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 Gracias por ver el video.